Este es el monasterio de San Isidoro del Campo, donde el próximo sábado, más o menos hasta ahora, a las 9 de la noche, realizaremos el concierto Música para Mujeres en el Olvido, junto a la magnífica violonchelista Luisa Nancu, la actriz Isabel Bonilla y yo misma también con el violonchelo. Trata de cinco mujeres de la historia de la música que no pudieron realizarse profesionalmente por el simple hecho de ser mujeres. Ellas son Ana Magdalena Bach, Nanair Mozart, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann y Alma Mali. Os esperamos.